Música 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Mierda es! ¡Muchas! 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 Al sonar de amor Ya me encuentras Al sonar de amor Que soy un frijamero Con experiencia Que soy un frijamero Con experiencia Que soy un frijamero Yo quiero que suene La guachalacha Para que suena bailes mi guitarra Muchacha Yo quiero que suene la guachalacha Para que suena bailes mi guitarra Muchacha Yo quiero que suene la guachalacha Notencio Pequeno entrepreneurs Say With os Para que suene la guachalacha Cuenta o Buenas tumores Al sonar mi tambor, llame mi cuenta Al sonar mi tambor, llame mi cuenta Que soy un piambero con experiencia Que soy un piambero con experiencia Yo quiero que suene la pachilacra Para que tu no bailes mi linda muchacha Yo quiero que suene la pachilacra Para que tu no bailes mi linda muchacha Y ahora si, se la hablamos de final Y la granja de México Empeñado por nosotros Oye romperito, suena un poco Pero oye romperito, suena un poco Pero suena tu mando Pero oye romperito, suena tu oigo Oye romperito, suena un poco Y lo romperito, suena un poco Y lo toca como un poco Y lo tocan como un caballo Oye romperito, suena un poco Quiero mirar mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre solo puede subirse en él Que sonó por un beso Se queda enamorada Sin necesidad de hablarse Solo dos labios rozarse Tú pido dos flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Y eso significa Mista, sexo y amor En cualquier parte del mundo En toda la madre Por eso de su boca Reacción con Dios Alcanza las estrellas de la emoción Su boca es tan sensual Y me lo diga y me excita No te cae, no te cae Es traba su lengua y debilidad Que sale los frutitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de amanecer Solo dos labios rozarse Tú pido dos flechas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso sin imágenes La sexo y amor Con cualquier parte del mar Te va a venir Por un beso de su boca Y el sueño a tu voz Alcanza las estrellas De la emoción Hoy yo quiero hablarte Por favor, escúchame Ayer te dije tantas cosas Pienso que hirieron mucho a tu corazón Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los estribos Cuando hablaba contigo Fue culpa del amor Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Hoy yo no quiero perderte Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un vampiro y un gol Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije no puede, corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Ahora se encuentro perdida Ahora no sé dónde está Ahora por dónde andará Quisiera volverla a encontrar ¿A dónde estar escondida? No sé a dónde habrá ido Ahora no sé qué será ¿A dónde la voy a encontrar? Se está acabando mi vida Sufriendo por ella Ay, amor como yo Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo No quiero estar solo Ay, amor buena hora Porque si no yo lloro Lloro porque mi vida es sola Lloro porque me encuentras fuera Ay, amor ¿A dónde estarás? Ay, amor yo te quiero ver Ay, amor ¿A qué hora será que tú llegas? Ay, amor